En este comercial le informamos a usted de un percance vial en donde unas personas que iban en bicicleta se habían visto seriamente afectadas. Pero acá tenemos este video en donde vemos más detalles respecto al auxilio que se les prestó a las víctimas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.